Sí, un director que se realiza una feria de esta naturaleza, pero además el INDIBI tiene mucho que ofrecer. Sí, pues primero una muy buena idea de parte de la administración municipal que encabeza al licenciado Arturo González Cruz, porque fue una gran convocatoria, vinieron compañeros tanto del sector público como del sector privado relacionados con vivienda y como puedes ver, pues este, a mí el módulo que más me gustó fue el del INDIBI, siento como que fue el que tuvo más visitas, pero bueno, todos son reconocidos, pero eso habla de la necesidad que hay de la materia de vivienda popular. ¿Vivienda ordenada? Sí, claro, mira, las cosas han cambiado, los conceptos han cambiado y ahora estamos frente a un reto de que la vivienda, debemos de apoyar la autoconstrucción y debemos de apoyar la vivienda progresiva y en ese sentido creo que solamente la organización de públicos y particulares puede llevar a que una familia tenga una vivienda digna en un espacio razonablemente corto de tiempo sin quedar empeñado una hipoteca como los estaban empeñando, que pagaban y cada vez debían más. Llamó la atención que usted dijo, no vamos a sacar a nadie, no vamos a... No, 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 imagínate, de corazón obradorista, este, en un estado en donde se nos dio el respaldo, el apoyo, en todas, en todas las distritos, no, 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 nosotros vamos a solucionar el problema de todos los que tengan adeudos, que hayan incluso invadido, este, alguna propiedad del INDIBI y que la usen para un fin familiar, obviamente, para un fin generoso. Pero se tienen que acercar. Tienen que acercarse para detectarlos porque no es bueno que nos esperemos a que nos encuentren, siendo que nosotros podemos llegar por nuestra propia cuenta y solicitar una regularización, que es algo realmente muy sencillo. ¿Cuántas acciones se acaba de prometer hace un momento aquí en el... Mira, ahorita traemos entre 6 y 8 mil acciones para el 2020. Estas son repartidas en todo el estado. Y de regularización vamos a tener unas 4 mil más aproximadamente. Agradecido por la entrevista. No, muchas gracias a ti Odilo. Gracias.